para su concreto Patrocinador de estas transmisiones a través de Telemax Materiales para la construcción ahí en Cabox Que hoy estuvieron muy regaladores aquí en Ures Muchos jovencitos, muchos niños adultos también con sus gorras de Cabox Saludos a Juan y Ortiz y a Vidal Ortiz de Cabox Saludos, saludos y gracias por estar en esta Lía del Río El agradecimiento a esas empresas de calidad empresas muy serias y empresas exitosas como Cabox por confiar en estas transmisiones de la Liga del Río también a Grúas García del buen amigo Lenny García próximamente Paz Mar también ya con nosotros Bueno, ahí poco a poco y sobre todo, Guillermo un saludo a todos los alcaldes del Río de Sonora a Arispe, Baviácora Banamichi Ures Aconchi Huepac Rayón sobre todo por ser y hacer también en el posible estas transmisiones Un saludo a todos ellos La cuarta pelota mala para Luis Chomina de repente perdió el Pentágono Martín Urias había retirado a los primeros dos a los cuales se enfrentó gracias a la defensiva hay que decirlo de Eduardo Peña ahí en la tercera colchoneta lo cierto es que hay dos autos y viene a continuación ahora Elian Doname pues también la otra opción aquí en Ures Taquería El Cowboy en pleno centro de Ures ahí atrasito del seguro social cabeza chicharrón caguamanta quesadillas con carne sin carne con una dos tortillas con poca el queso como usted los quiera Taquería El Cowboy atendido por nuestro buen amigo el Sirpiri Félix este hombre ahí que tiene manos mágicas para la cocina usted va a quedar en serio chupándose los dedos de lo sabroso que está ahí en Taquería El Cowboy atendido por el Sirpiri Félix y si anda malón usted pues pregunte por el mentado sacalo todo que inventó ahí el Sirpiri Félix vean estos frijolitos que andas haciendo hombre que bárbaro con una tortillita de harina no me olvídate la salsita la 501 famosa un tomate y 500 chiltepines va el tiro rumbo a la primera colchoneta quieto por la inicial Luis Chumina el yandorame o sea está medio picosita ese si saca todo ahí no va a batallar y la tiene nuestro buen amigo el Sirpiri Félix ahí en Taquería El Cowboy aquí en el municipio de Ures este es Luis Aguirre trató de sacar por la primera Luis Chumina hemos llegado ya al capítulo número 7 parte baja va el batazo por terrenos de la segunda colchoneta y es el segunda vía 43 se va a Doname también se fueron 7 entradas completas gran labor de Martín Urías a través de Telemax Cabox materiales para la construcción nos dice 5 a 1 adelante Banamichi estamos en el capítulo número 8 en su parte alta los emplumados halcones de Banamichi al frente Pizarra Cabox 5 carreras contra 1 Javier Alatorre Carlos Méndez Luis Aguirre la tanda que se estará enfrentando al picheo del zurdo Pablo Trasviña que fue tocado por dos anotaciones en ese mar de errores del cuadro del equipo de los Marrojas de Ures este zurdo con buenos recursos de la sangre joven y vea usted también a Javier Alatorre la sangre joven del equipo de los halcones de Banamichi y se ve Guillermo un equipo fuerte peleador sólido el equipo de Banamichi fíjate en el caso de este Javier Alatorre que terminó la entrada 7 con una buena defensiva vaya que si ha lucido y si a esto le conjuntamos René esa experiencia de Peña de Alex Padilla de Alex Aguirre que hemos estado viendo campañas atrás con Banamichi debe de ser un equipo que lógico no batalle al momento de pasar a postemporada y que pueda empezar a brincar peldaños rumbo a una gran final vamos a ver te da cada sorpresa este jueguito este deporte que uno muchas veces no cree pero por lo menos en el papel se ve un buen conjunto este de los halcones de Banamichi si le ha faltado dar ese brinquito hacia la siguiente fase a los halcones se han quedado a un juego conecta hacia las paradas cortas buen trabajo ahí del parón en corto tiro rápido al inicial tiro un poco descompuesto sin embargo lo suficiente para que Jorge Munguía tome la esférica cayó el primer out Javier Alatorre se va retirado y viene a tomar el turno Carlos Méndez Carlos Méndez es el ocupante de la pradera central cuando vean la repetición ahí el problema es que toman bien la pelota lo hacen pero se apuran al soltarle el disparo entonces eso te provoca que pues sea más factible el error conecta sólido al primer picheo la pelota hacia la segunda base la toma ahí de aire Arturo Canizales únicamente tres lanzamientos ya tiene dos out el equipo de los Medarojas de Ures en Grúas García tenemos unidades para todo tipo de vehículos contamos con servicios de paso de corriente abasto de gasolina cambio de llantas contamos con ambulancias equipadas para médicos traslados programados en Grúas García ahí están los teléfonos las formas de pago servicio dentro y fuera del estado 260-66-89 Grúas García la mejor opción tómelo en cuenta fíjate René ahora que hablabas de estos elementos en el caso de Ures y los errores que son ocho en el juego del día de hoy el problema por lo menos en el caso de Jair Alcaraz que tiene algunos errores en este juego no tanto ha sido la recepción ha hecho muy buen trabajo aspirando quedándose con fuertes líneas lo que vemos por lo menos es el problema en el tiro no a la primera que ahí sí de plano ha errado en cada uno de ellos Jair Alcaraz no así en la recepción buen guante pero sí habría que trabajar un poco más en él es muy joven hay que decirlo también un tremendo futuro pero en cuestión del tiro de los tiros rumbo a la primera ahí ha fallado el parador en corto de Ures sí es la constancia no hay de otra es la constancia es estar totalmente metido al juego o entrenando para solventar ese tipo de situaciones que muchas veces te apuras porque bueno haces la jugada quieres hacer un disparo rápido o muy fuerte y cuando en muchas ocasiones debes ser todo lo contrario ya tomaste la pelota entonces con toda tranquilidad puedes hacer tu disparo al inicial pero eso es es la constancia es estar dentro del juego ahora abonándole no hace errores al que no juega sí conecta sólido hacia la praera central se mueve el patrullero Lucio Mina en aquella zona el guardaboz que se queda con la esférica en tres retiró el pichón zurdo de Pablo tras Viña la parte alta del octavo episodio donde la pizzerra Cabox nos muestra que va ganando halcones de Banamichi cinco carreras contra uno Pablo octavo capítulo en su parte baja viene a tomar turno la ofensiva del equipo de los Mediarrojas de Ures los patirrojos que están abajo por cuatro carreras nos muestra la pizarra Cabox un saludo para César Omar hasta Los Ángeles California otro más para Gaby Martínez Francisco Arturo y Miguel Ángel Martínez hasta Las Vegas Nevada un saludo a todos ellos estamos muy internacionales sí sí gente que anda aquí en el parque Pelota y que pues continuamente nos dicen que ven las transmisiones de Telemax del béisbol del río de Sonora gente que de la región que está viviendo en el otro lado y que por esta señal pues se enteran ven a sus familiares en la grada y constantemente pues están estamos recibiendo saludos Guillermo sí y también a través de telemax.com.mx esperamos que el ingeniero Pablo también lo haya puesto en redes sociales esta transmisión señor productor ahí le encargamos también al tremendo Pablito Alvarado así que nos da la oportunidad también de llegar a cualquier parte del mundo saludos por cierto a Conrado Delgado y a Concepción que dice fíjate ni a mi letra le entiendo bueno a Concepción de parte de el tremendo Chévez vale saludo entonces a Conrado y a Concepción Arturo González tomando turno al bat viene hacia el pentágono el derecho Urias lo pasa ahí con ese picheo no hace contacto un ponche más entonces del piche derecho de los halcones de Banamichi transitando en aguas tranquilas Urias que manera de trabajar salvo la entrada cinco las seis que le iniciaron con imparable en la sexta le hicieron carrera decíamos todo lo demás ha sido vida y dulzura en la labor para Martín Urias es común ver cuando de repente llegan estas labores René de octavo capítulo todavía el abridor y que se ve fuerte juegos hasta completos y que le da una tremenda tranquilidad al manager en turno en este caso al señor Jesús Córdoba que es el manager del equipo de Banamichi ocho chocolate ya llegando el derecho de los emplumados en este día precioso aquí en Urias Sonora desde el Raúl Figueroa transmitiendo y vemos parte del público gente aquí de Urias viendo el béisbol con la única la esperanza de que pueda volver este equipo de los Marrojas de Urias y es que Marrojas de Urias está involucrado en las últimas finales las últimas dos la perdió en San Felipe en siete juegos el duelo de los Yaquis ¿recuerdas? el manager Yaqui Junior Salcido y el manager yaqui padre padre contra hijo y la ganó el hijo a final de cuentas en una serie que estuvo abajo incluso 3-1 Medas Rojas volvió en este estadio empató y se fueron al séptimo decisivo en San Felipe en aquel gran duelo de picheo entre Josué Selenis por San Felipe y Martín Huerta por Urias que ganó a final de cuentas 3-1 que dejaron la carrera del empate una gran jugada del segunda base porque si esa pelota pasa que lío para Selenis en ese episodio y el año pasado pues ya por la señora Telmax también usted vivió la final en Rayón ahí también Martín Huerta involucrado en ese picheo por los broncos de Rayón contra pues era era el Heredia te acuerdas de Heredia del chamaco Heredia que realizó gran trabajo que a final de cuentas perdió un juego en labor de relevo la pelota va de faul Jair Alcaraz tomando turno y grandes también en el noveno episodio se decidió ese partido llegaron están empatados a dos carreras llegaron al noveno episodio y ahí se decidió el campeonato para los broncos de Rayón la gente Tito Robles que está jugando el día de hoy contra Arispe allá en el Alberto Pelón Moreno de Rayón ya lo decía Willy Valencia Ures con 4 ganados 0 perdidos Arispe con 3-1 al igual que los broncos Aconchi y Banamichi con 2-2 Huepac 1-3 Baviácora 1-3 San Felipe 0-4 algunos números hasta engañosos por la calidad de peloteros que trae Baviácora conecta un rodadito ahí buen trabajo ahí del pitcher si esa pelota pasa hubiera sido muy difícil para el parador en corto menos para la segunda base pero bueno la gran defensiva de Urias le evitó mayores problemas qué manera de trabajar y seguir el mismo ayudándose René la labor que tiene muy pero muy eficiente lo que son las cosas nos tenía acostumbrado a ponche tras ponche tras ponche en los primeros cuatro capítulos de la quinta a la séptima no ponchó pero siguió retirando y siguió limitando a la ofensiva de Ures hasta este octavo capítulo cayó el octavo ponche de Martín Urias que como decíamos no solo está haciendo gran labor con el brazo se sigue ayudando a la defensiva el mismo creo te recordé creo que este Martín Urias viene siendo sobrino del receptor de los Aguirre te lo voy a confirmar pero sí por ahí está la situación le cantan el strike no le gustó a los 150 empires que aquí hay en el atrás de home a final de cuentas el picheo quebró sobre el pentágono y gran trabajo ahí del receptor Luis Aguirre se habla mucho de los piches que ponchas que dominas pero el que te gusta Guillermo el 50% tiene que ver como pides los picheos que clase de bateadores tienes ahí y ahí es emergente Chomina ya no está Jorge Munguía ahora es el otro Chomina que está tomando su turno al bat de emergente abanica ahí Chomina no hace contacto se va ponchado a la banca un ponche más el noveno que receta el derecho Urias del equipo de los halcones de Banamichi que nos dice que en la pizarra K-Box cuando vemos la repetición de esta recta adentro se embarca Chomina la pizarra K-Box materiales para construcción nos dice Banamichi 5 Mediarrojas de Ures 1 Llegamos ya al noveno episodio vaya juego de béisbol el día de hoy aquí en el municipio de Ures tremenda velocidad menos de dos horas y media de juego de momento todavía falta el noveno episodio Jesús Chomina ahora cubre la primera colchoreta Jesús Chomina vino en sustitución de Jorge Munguía son los movimientos que se presentaron en el cierre del octavo episodio y ahora la defensiva en el noveno episodio aquí viene Ramón López que a primer disparo está elevando se le va a acabar el campo de juego en este caso a Chomina precisamente la pelota terreno de faul este es Francisco Pardini Jesús Francisco Pardini que igual hemos visto René como bateador designado ahorita que hablábamos de la versatilidad de algunos peloteros en el caso de Pardini lo hemos visto como catcher lo hemos visto como designado la primera primera base también si pues hay que recordar que el catcher titular es Jesús Villa Jesús Villa y bueno y por el bateo de Pardini pues lo tienes que estar jugando de alguna manera va en terreno de faul va Chomina por la pelota y se quedó con la esférica en terreno de faul foul fly a la inicial cayó el primer out esté pendiente amigos que nos sigue a través de Telemax próximo domingo estaremos en otro escenario o bueno con otro partido esté pendiente en la semana en redes sociales en Telemax Sonora esté pendiente en la programación de Telemax porque ahí le diremos la hora y dónde estaremos transmitiendo qué enfrentamiento tendremos el próximo domingo eso sí aquí está la cobertura de la liga del río Sonora por Telemax gracias por su preferencia gracias a la gente del río gracias a la gente de todo el estado de Sonora René que muy pendientes y siempre pidiendo estas transmisiones que tenemos ya desde hace algunos años del río Sonora efectivamente es una una pelota que ha gustado mucho y donde quiera que va la transmisión en cualquier municipio y la gente constantemente nos pide está comunicándose a Telemax para ver dónde se va a transmitir por lo pronto decíamos la programación ahí están apareciendo la invitación que hacemos a partir del martes ya que tengamos todo definido y claro en redes sociales ahí en Telemax Sonora donde usted puede enterarse también de toda la información que gira en torno a la programación de Telemax en restaurante Bugambilias aquí en Ures Sonora usted puede llegar y sentirse como en casa la atención de primera la comida de primera ahí en restaurante Bugambilias atendido por Jesús Rey Bracamontes este restaurante que está aquí a la entrada de Ures diviniendo Hermosillo dos kilómetros antes de llegar aquí a esta hermosa población podrá estar en restaurante Bugambilias va a encontrar huevos al gusto carne machaca gallina pinta menudo pozole antojitos mexicanos Víctor Valencia se comió como diez tamales en fin todo muy bueno y tu ñoca y no le alcanzaron de navidad a Víctor Valencia aquí en Ures de esta Bram Bugambilias Malabario de segunda base y ya no va a poder sacar en la inicial Alexis Romero el error de Arturo Canizales pues quítale ocho póngale nueve a tener que trabajar mucho Irene López hoy ahí en los títulos porque nueve errores del equipo de Ures que bárbaro debe de haber algún récord en cuestión de errores una jugada hecha de frente le quita la pelota le quita la vista a la pelota por eso se le va por estar volteando a la primera a ver dónde va el corredor y eso pues provoca el error número nueve y si somos así más puntuales puede ser hasta diez fíjate ahorita salvó Jorge Munguía cuando estaba en la primera salvó de un error más si mal no recuerdo precisamente al segunda base o fue a Yair Alcaraz en fin que salvó también de un error más y es que hay ocasiones René en las que uno puede decir no está claramente el error o sea tiene sus dudas por cómo fue el batazo por cómo estuvo el defensivo por la velocidad por lo que tú quieras aquí el punto es que creo yo no sé si coincidas conmigo los nueve errores han sido muy claros los nueve errores del equipo de Ures definitivamente y de Anco ha estado en el marcador de las cinco carreras cuatro cuando menos son sucias derivado pues de los errores que han afectado lo que es el score del juego en contra del equipo de los me arroja de Ures aquí en la receptoría Francisco Pardini Pablo Trasviña sigue en el centro del diamante y Alex Padilla tomando turno Padilla tiene un imparable en tres turnos pero ese imparable fue extra base fue productor de la primera de tres carreras que hizo el equipo de los halcones en la misma primera entrada ahí le está acostando el juego al equipo de Ures cometieron tres errores en esa primera entrada pegaron tres imparables los halcones hicieron tres carreras y todavía dejaron a dos en circulación de las cinco tres son sucias el doblete únicamente de Alex Padilla pues que se trajo dos pero una de ellas se limpia únicamente no se trajo uno Alex Padilla únicamente de las cinco tres son sucias Pablo Trasviña segundo pitcher que emplea el día de hoy el equipo de Ures el juego lo está perdiendo el abridor Indalesio Romo la cuarta pelota fuera de lugar la base por bola tratando Banamichi de ponerle el cerrojazo final a esta parcial victoria y de paso René propinarle la primera derrota a Ures en la campaña todavía claro tienen tres aos de vida los medias rojas si peligra el invicto de Ures cuatro ganados cero perdidos Ures que pues ganó los dos pasados allá en Baviácora y anteriormente en la jornada inaugural le ganó apretadamente hay que decirlo a San Felipe de Jesús también los dos partidos aquí en el Raúl Figueroa hoy San Felipe juega en Aconchi van por la primera victoria es el único equipo que no ha ganado al llegar este fin de semana San Felipe de Jesús que está de regreso en la liga del río Sonora fueron campeones en el 2017 en el 2017 pidieron permiso para el 2016 bueno 2016 fueron campeones 2017 pidieron permiso para ausentarse de la liga hubo siete equipos solamente la temporada anterior y en esta ocasión están de regreso para el 2018 los gigantes de San Felipe de Jesús fíjate en la jornada inaugural aquí en este estadio San Felipe de Jesús perdió por el margen de dos carreras en el primer juego y tres carreras el segundo ya la jornada pasada allá en cuando Rayón los visitó pues fueron apaleados 13-2 por el equipo de Tito Robles los broncos los campeones y perdieron 8-4 el segundo allá en San Felipe de Jesús si es que bueno es un equipo que también está reestructurando hay que decirlo el equipo de San Felipe de Jesús trae muchos peloteros de aquí del río del río pero que son aquí de Pueblo de Álamos una comunidad cerca de Ures y algunos peloteros pues están jugando precisamente esa final ahí le cantaron el strike a Pavlovich que conste que no estamos equivocados por lo menos en lo que nos dijeron hoy previo al juego pues él dijo Daniel Pavlovich 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 y yo le decía Pavlovich Pavlovich me dijo el manager bueno Pavlovich está en hermosillo aquí viene le disparo la cuarta pelota fuera de lugar de repente se le perdió el pentágono a Pablo Transviña y como ha marcado la pauta René el error porque el error es lo que está abriendo la puerta a un posible rally o cuando menos una carrerita más para los halcones ahí ya va el coach de Picheo la cobra bueno el coach va a hablar con el lanzador efectivamente ese error del segunda base lo tiene metido en un hoyo en lugar de tener dos fuera enfrentarte de otra manera al bateador en turno pues ahora tiene la caja llena con un out y pues metiéndose en problemas y no hay de otra a tirar strike a tratar bajito y strike cuando vea esta bella panorámica de nuestro compañero el saguaro de aquí de lo que es el parque de pelota Raúl Figueroa David Beltrán como siempre muy activo con estas bonitas tomas una panorámica un vistazo a este escenario el Raúl Figueroa aquí en Ures donde hoy nos encontramos transmitiendo todo el gran equipo de producción hoy encabezado por Daniel Escalante Pérez todo el equipo René Blancarte un servidor Guillermo Valencia como siempre la invitación para que usted esté pendiente próximo sábado va a haber más de actividad de los soles también saludos como siempre a nuestro buen amigo Don José de Jesús Ruiz pierde la pelota Pardini luz verde para el corredor out en la registradura lo pusieron afuera Alexis Romero se la jugó considerando que no iba a tener posibilidad Pardini la reacción rápida y sobre todo la ubicación René porque hay veces que no sabes dónde queda la pelota aquí la ubicación rápida de Pardini fue por ella y el tiro a la registradora para poner fuera de circulación a Romero si buen llamado el umpire de home ahí ante la barrida difícil porque entró con los spikes por delante pero bueno a final de cuentas lo resolvió bien el lanzador tras viña y es que también el corredor en tránsito que venía hacia el pentágono Alexis Romero tardó un poco se atoró un poco al hacer su carrera hacia el pentágono al ponerse el movimiento y eso pues le dio chance tanto a Pardini como al pitcher de llegar al pentágono y sacar el agua se mantiene Eduardo Peña en el turno decía que el próximo fin de semana habrá más deportes por Telemax vienen los cimarrones el viernes si mal no recuerdo señor productor el viernes los cimarrones el sábado los soles y el domingo con la liga del río y yo decía saludos a nuestro buen amigo José de Jesús Ruiz el encargado de llevar a cabo las transmisiones vuelve a perder la pelota Pardini pero ahora sí ahora sí que no hizo ni el intento Alex Padilla siguen las bases llenas se golpeó la pelota bueno golpeó la pelota Pardini van a mantener bases llenas así que ahí está la actividad del próximo fin de semana la próxima semana también muy deportiva Ernesto Almaraz va a andar en la cobertura de Juan Francisco el gallo Estrada el tenor Almaraz el tenor Ernesto Almaraz saludos y se aventó muy bien el himno nacional mexicano no, no muy bien ahí la inauguración de Rayón fíjate si algo le faltaba al señor Almaraz era entonar el himno nacional y lo llevó a cabo muy bien lo llevó a cabo muy bien pues le aplaudieron con eso te dijo todo saludos Ernesto que el próximo fin de semana va a andar ahí en California claro que Telemats va a tener la cobertura también en redes sociales en el programa de zona deportiva de la pelea de Juan Francisco el gallo Estrada próximo sábado va a subir al cuadrilátero el de Puerto Peñasco aquí está el turno entonces ahora para Alex Aguirre base llenas con dos outs ya le ayudó la defensiva atrás viña pero aquí sigue cayendo no han pegado un solo imparable en este capítulo número 9 pero que tal los errores y las bases así han tenido bases llenas y así están a punto de anotar una carrera más los halcones sí efectivamente y es que también ha caído en descontrol está fino el umpire pero bueno al final de cuentas el Stryx Stryx cuando va sobre el pentágono base por bolas Guillermo ya está de caballito viene la sexta carrera para el equipo de los halcones no han pegado imparable tras viña ha regalado cuatro bases por bolas de forma consecutiva y allá va el coach del equipo de Ures el Cobra el Cobra y van a jalar al jardinero al patrullero izquierdo a Dóramen Elian Dóramen Dóramen entonces va a venir al centro del diamante vamos a ver que más modificaciones va a realizar el equipo de Ures por lo pronto sale Pablo tras viña en una salida podemos decir aceptable no muy buena por lo que representó este noveno episodio sobre todo sí efectivamente y bueno se abre más la ventaja para el equipo visitante los halcones de Banamenshi y veremos que mandan allá al jardín izquierdo por parte de los mearrojas de Ures lo cierto es que con este conjunto que presentó el Jackie Salcido pues van a batallar la defensiva van a tener que trabajar más hay que decirlo algunos jugadores que son llamados titulares no están de momento en el equipo y eso la verdad la verdad se ha sido factor para que se den este tipo de situaciones va empezando la temporada el hecho que llegues cuatro ganados aunque todos los juegos son importantes pues te puede dar un margen para probar a tus peloteros más aún cuando tienes ausencias dentro del equipo de esto Banamenshi no tiene culpa alguna ellos están haciendo lo suyo vinieron por los triunfos y cuando menos hasta el momento se están llevando el primero de la serie y le van a quitar el invicto al equipo de Ures decíamos todavía le restan tres outs y nosotros queremos seguir mostrándole este bello municipio del estado de Sonora es Ures el municipio más triunfador en lo que se refiere a títulos en la liga del río Sonora hoy nos encontramos transmitiendo y damos un vistazo para todos ustedes por supuesto para que puedan venir pasar un momento agradable un fin de semana un domingo sobre todo calendarícese ahí en redes sociales René está el calendario imagino de la liga del río en el facebook en redes sociales ahí del río Sonora si del río Sonora ahí está el calendario lo puede visitar usted ahí triple W bueno en facebook en río Sonora facebook liga del río Sonora ahí viene el calendario muy bien para que usted pueda estar seguro y si quiere ir a Ures si quiere ir a Rayón si quiere ir a Baviácora a Conchi ahora que ya viene cerca la semana santa a Huepac a Banamichi a Arispe a San Felipe de Jesús pues ahí está la invitación hecha por lo pronto este es el municipio de Ures muy grande René en comparación si es de los más grandes este junto con Baviácora estás hablando de todas las comunidades de Ures y bueno Ures y todas sus comunidades estás hablando de ya poco más de 12 mil habitantes 10-12 mil habitantes y bueno la que le sigue es Baviácora y de ahí pues ya son comunidades un poco más chicas pero de igual igual interés por parte del béisbol el movimiento fue que se queda David Murrieta que era jugador designado se rompe el BD y se va a la defensiva entonces el bateador designado jugador designado porque así se usa en softball pero bateador designado se va entonces a cubrir el jardín izquierdo y el jardín izquierdo baja a lanzar que ya habíamos visto temporadas atrás a Murrieta cubrir el jardín hoy nos parecía hasta cierto punto algo raro ver a Murrieta como designado aprovechando claro la ofensiva también pero ya lo ponen en toda forma en el jardín izquierdo y aquí batea Javier Alatorre Javier Alatorre en el juego del día de hoy tiene un imparable en un total de cuatro turnos produjo carrera en la primera entrada también Javier Alatorre en aquella rola a las paradas cortas cuando Jair Alcaraz pues nomás tiró a la primera tenía varias opciones jugó a la segura y ahí se dieron la tercera carrera el equipo de Ures le cantaron el segundo buena velocidad Edora si buena velocidad es un pitcher que lo mismo pues ya lo vimos hace buen contacto batea bien y te puede abrir juegos perfectamente este joven lanzador zurdo ya viene el zurdo va el batazo da un bote enorme vamos a ver el tiro va rumbo a la registradora quieto en el pentágono y va a llegar una nueva carrera la pregunta que yo hago René caerá un décimo error ¿cuál es la jugada? por lo menos aquí en las tribunas dicen 10 errores si buena mira definitivamente eso era un out desmarcado cantado estaba corriendo Alejandro Padilla que no es de los corredores más rápidos que tiene el equipo de Van Amici no, no era Padilla estaba corriendo Daniel Pavlovich y bueno el pitcher hizo lo que tenía que hacer ir a la goma de haber tomado esa pelota Pardini hubiera sacado el out eso te da una idea también de la poca actividad que tienes en el pentágono porque pues era prácticamente un out cantado así que la bola ocupada en el caso de Javier a la torre llega a la primera colchoneta y aquí viene el octavo del equipo de Van Amici así que error error sí del 2 10 errores de Ures en el juego increíble ahí está la repetición mira como toma la pelota con tiempo el tiro no fue tan malo pero se estaba cuidando del corredor es la realidad y no había otra manera de realizar el tiro porque la pelota llegó mucho antes que el corredor a final de cuentas pues esto es error 7 a 1 está ganando ahora el equipo de los halcones la pelota terreno de foul otra vez mira van 12 traje man la malla protectora volvió a quedarse la pelota por ahí entrampada ahí está enganchada la esférica en ese batazo de foul hacia los momentos de Carlos Méndez 7 a 1 gana Van Amici que se ha colocado a 3 de la victoria largo el capítulo 9 medio swing y swing van a ponchar entonces a Méndez para el out número 3 sin embargo hay 2 carreras más para los halcones vio bien 10 errores para Ures el día de hoy 8 entradas y media 7 a 1 adelante Van Amici vamos a ir a la parte baja del noveno episodio 7 a 1 está ganando Van Amici claro que es algo importante para los halcones 7 carreras le pudieran quitar el invicto a Ures si no anotan 6 carreras al menos para empatar pero lo que sigue llamando la atención René aquí es los 10 errores hoy del equipo de Ures no mucho que haces contra esa situación absolutamente nada dicen que contra las bases por bolas no hay defensa pues tiene la oportunidad de la defensa pero los errores en este caso pues si han marcado la diferencia definitivamente aunque aunque el picheo de Urias de Martín Urias estuvo sensacional estuvo porque ya abandonó el partido hierro si tremenda labor de Martín 8 capítulos de una sola carrera ponchó a 9 de hecho al último al que enfrentó fue Chocolate y viene Jesús Urias sale Martín entra Jesús del mismo apellido a trabajar aquí a ponerse de acuerdo con el Luis Aguirre en la nueva batería 3 out solamente la parte de arriba en el orden al BAT del equipo de los Medias Rojas de Urias pero los resultados hasta el momento WEPAC le va pegando a Baviácora 5 carreras contra 3 están jugando allá en WEPAC precisamente Aconchi pues ya palió ya noqueó 13-0 a San Felipe están jugando en Aconchi y Rayón le está pegando 5 carreras contra 2 a los Tigres de Arispe ellos están jugando ahí en Rayón muy bien así como se ha desarrollado la actividad hoy domingo en la liga del río sonora a Conchi entonces apaleando hoy pues ya ya lo noqueó 13-0 va la línea no puede Peña con la pelota la esférica va de imparable va a lo profundo va a ser extra base para David Murrieta que se estaciona por la segunda te digo hay batazos muchas veces que este por la característica por lo fuerte porque iba a ser imposible llevársele Eduardo Peña habrá ocasiones en que si está dudosa la marcación pero hay cuestiones como la que hoy ha sucedido con la defensiva de Ures en las cuales no hay duda René que los 10 errores han sido claramente no marcados si efectivamente y han sido factor ya lo comentamos cuando menos en 5 de las 7 carreras que tiene el equipo de Banamich aquí viene Juan Pablo Salcido Juan Pablo Salcido en el juego del día de hoy no tiene imparable va de dos nada en el juego le entregaron base por bola en el capítulo número 6 pero no pudo llegar más allá de la primera colchoneta diferencia de 6 carreras a favor del equipo de los halcones se han colocado a 3 out de su tercera victoria en 5 juegos para Banamichi el Chévez Don José Alberto González agarre la sombrilla señor va a salir volando la sombrilla o el Chévez los dos hoy la gente del staff encantada de venir el día de hoy aquí al Río Sonora Isidro Olivas el Chiquilín José Alberto González el Dani Barrera Paco Paquito Ruiz Paquito Ruiz mira a gusto va a poder llegar a casa y ver a las águilas del América hoy por la tarde en Veracruz no se pierden uno de esos el meño en el audio bien comedito después de eso sí comidita del cowboy mira ahí está Daniel el Dani es bueno el Dani para practicar el sotbol el comalito Víctor Valencia comandando las cámaras Daniel Escalante la producción este es Paquito Ruiz el tremendo Paco Ruiz buen trabajo de Luis Aguirre metiéndose en problemas Jesús Uríez y en la unidad Víctor el tremendo Víctor Valencia este es el Chiquis Isidro Olivas el Chiquilín ahí en la unidad móvil David Beltrán decíamos Víctor Valencia Irene López La Tejanita quien más el ingeniero Martín Apodaca también el día de hoy y el tremendo Kiko Kiko en el audio y claro don Francisco Ruiz en el audio el meño el meño también Francisco Orozco Francisco Orozco que dije Francisco Ruiz oh no es que me quedé con el Paquito no no ese Francisco Orozco le conocemos como el Hulk hombre es un staff de primera claro balbatazo la pelota terreno de faul aguas con el Dani la esférica a terreno de faul defendiendo el turno Juan Pablo Salcido no me falta nadie porque luego son son muy sentidos nos faltamos tú y yo nomás dos y dos da cuenta para Juan Pablo Salcido a la línea la pelota de imparable terreno bueno va a tener problemas el jardinero trotando va a llegar David Morrieta la registradora 7 a 2 se puso el juego son valiosas las carreras que fabricó el equipo de Banamichi en el capítulo número 9 sin embargo si dan un poco más de tranquilidad René si consideramos aquel ataque que está teniendo el equipo de Ures tratando de regresar en el noveno todavía el colchón es grande para los halcones de Banamichi pues ahí va el señor Córdoba el picheo se está quedando muy alto definitivamente muy alto para Urias es Jesús Urias el que está en la loma de los disparos el problema es que el picheo se le está quedando alto le estuvo constantemente tirando adentro 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 a Juan Pablo Salcido es un tipo que no le puedes repetir picheos y más con esa curvita que se le quedó al centro alta pues bien la conectó Juan Pablo a variar lanzamientos no hay de otra tratar de cambiarles el ritmo tratar de cambiarles la altura porque si no se van a meter en problemas y aquí viene Mario Sainz ataca primer disparo Mario y saca de esférica terreno de foul no hay out en la pizarra el episodio de la única carrera previa a esta de la novena entrada del equipo de Urias había sido la sexta y también pusieron al primero de la tanda en circulación en aquella ocasión vía imparable ahora fue vía doblete de hecho han pegado dos dobletes el equipo de Urias la cuenta en el 0 y 2 ahora para Mario Sainz Jesús Paco Pardini viene a continuación este es Juan Pablo Salcido la transmisión de la Liga del Río Sonora usted la sigue a través de la programación deportiva de Telemax viene el disparo a Banica y se está ponchando va el tiro a la inicial de Luis Aguirre vía 23 para culminar entonces con el tercio número 1 a 2 de la victoria René se ha colocado los halcones de Banamichi mira que importante el trabajo de Luis Aguirre se dio cuenta de la situación empezó a pedir otro tipo de lanzamientos aquí se vino con ese gancho prácticamente poncharon ahí a a Paco Pardini no viene Paco Pardini a batear vea la pelota como se clava antes de llegar al pentágono y la importancia es no estar repitiendo los picheos variarlos si vienes con recta adentro vete con slider afuera o en fin hacer pensar a los bateadores aquí viene entonces el turno del cuarto en el orden Francisco Pardini aquí lo tenemos en pantalla es el cuarto en el orden ya pegó imparable Paco Pardini ha sido de hecho su único imparable el de la quinta entrada después fue víctima de Eduardo Peña en la tercera no pierde tiempo Urias entre disparo y disparo y quien sigue sacando raíces por ahí en la segunda es Juan Pablo Salcido esté muy pendiente próximo domingo estaremos de regreso con la liga del río Sonora a través de Telemax y claro en Telemax Sonora también ahí puede usted enterarse de toda la cobertura y entre semana pues los resultados completos algunas entrevistas que nos quedaron que tenemos ya listas para pues dar a conocer todo lo que acontece en el béisbol del río Sonora a las tres de la tarde en la zona deportiva con el señor José de Jesús Ruiz esté pendiente claro de cada uno de los resultados que se viven en la liga del río Sonora ya hay un final en la actividad de los primeros juegos claro el día de hoy domingo ya viene el disparo buen trabajo de Luis Aguirre siempre difícil de retirar para Francisco Pardini le ha dado el sitio de honor decíamos el manager cuarto en el orden Luis Chomina espera turno por el equipo de Ures lo que son las cosas un gran ritmo de juego hasta el octavo episodio la nueva entrada ha tenido su lentitud sobre todo porque ha habido muchas carreras efectivamente y mucha gente sobre todo en circulación la cuarta pelota fuera de lugar la base por bola va rumbo a la primera Francisco Pardini pues el día se ha enfrentado perdón a 4 3 se han envasado pero señor Córdoba pues con toda la paciencia del mundo no tiene gente calentando prestando toda la oportunidad del mundo para tratar de salir ya con con el partido pero pues aquí la ofensiva de Ures es también bastante guerrilla bastante potente y pues poco a poco el empate se podría acercar a la caja de bateo y no descuidar a este equipo de Ures que al paso de los años ha sido un tremendo equipo va a un corredor emergente por Francisco Pardini en la inicial corredor emergente entonces a poner velocidad todavía como dice René lejos el posible empate de hecho todavía no está en el círculo de espera pero poco a poco acá vienen los medias rojas abanica Luis Chomina el problema si esto se extiende ¿quién va a quechar? porque en el roster bueno con las caras que yo vi no veo ahí realmente un catcher que pueda uno de los chumina Jesús Chomina también es receptor algo platicando Jesús Córdoba el manager del equipo de Banamichi lo más probable es el que anunciaron al corredor es lo más probable por lo general se le dice el umpire de base y el umpire de base es el que es el que hace el movimiento ¿algo fuera de roster? no el corredor emergente es lo más probable que no lo hayan anunciado pero no todo en orden balbatazo por terrenos de las paradas cortas uno en la segunda y hasta ahí no más se va a quedar Javier a la torre la bola ocupada entonces para Luis Chomina buena decisión da la impresión René el segunda base del equipo de Banamichi a la torre evitas quizás un error en la misma desesperación y también evitas una carrera para el equipo de Uros porque tira mal a la primera y llega fácilmente la tercera carrera para Medias Rojas si ya no tenía caso y mira es de los Reyes ahorita lo vamos a checar el que viene a batear José Ramón Espinosa es el que viene a batear entonces por Elian Dorame José Ramón Espinosa poniendo también a su banca el señor Salcido a trabajar en este capítulo número 9 a un au de la victoria se ha colocado Banamichi a un au de su tercer éxito en cinco partidos en lo que va de la campaña en el caso de Ures perdería su primer juego de la temporada ahora venir a Ures y sacar los partidos no es cualquier cosa ande como ande Ures no es cualquier cosa ya está listo Urias lanzamiento por fuera abajo ¿qué pasó? vaya que está el viento causando estragos la cámara agarra hasta nuestros compañeros camarógrafos ya no es brisa allá va el cañonazo a lo profundo de Jardín Izquierdo allá va la pelota contra la barda a lo profundo viene la tercera carrera detiene el acorredor por la tercera tercera y segunda el juego se coloca siete a tres y ahora si René el posible empate a continuación lo van a poner en el círculo de espera el equipo de Ures efectivamente a meter el brazo entonces no hay que confiarse son cuatro de ventaja pero bueno el empate ya está en el círculo de espera ese pichó comodísimo ahí al centro Espinosa se fue bien contra su banda se fue con todo para conectarla y meterla allá en el callejón entre izquierdo y central lo cierto que Marrojas de Ures sigue atacando el picheo de Jesús Urias a un lado de la victoria desde hace buen rato el equipo de los halcones va el batazo saltarín por las paradas cortas ahí está el parador en corto va la inicial jugadón que acaba de realizar a Ramón López para el lado número tres acaba el juego gana el equipo de los halcones de Manamichi el marcador final fue de siete carreras contra tres amigos ha sido un gusto llevarle hasta todos ustedes el segundo domingo de transmisiones por Telemax el próximo fin de semana le vamos a esperar desde algún municipio de este río Sonora por lo pronto hoy en un gran juego de pelota ha ganado halcones de Manamichi a los medias rojas de Ures a nombre de todo el equipo que hizo posible en la transmisión Daniel Escalante encargado de la producción René Blancarte un servidor Guillermo Valencia agradecen su atención próximo domingo más de la liga del río Sonora claro a través de la programación deportiva de Telemax pásenla muy bien dos y tres Kbox materiales para construcción la calidad nos hace fuertes presentó ESC Text gold Gracias por ver el video.